Cueva de Valporquero Somos un grupo de amigos que nos hemos reunido en Valporquero de Torío para vivir una experiencia inolvidable, recorriendo el interior de esta cavidad. Vamos a seguir el trayecto de las cristalinas aguas del río subterráneo pasando por sifones, pasos estrechos, saltos, toboganes naturales y cascadas al tiempo que iremos viendo diferentes formaciones típicas de esta cueva como son las estalactitas, estalagmitas, coladas, microlagos, etc. Una de las formaciones que nos encontramos a nuestro paso es esta, llamada mesa redonda. Valporquero es uno de los lugares más impresionantes que podemos descubrir bajo la tierra. Nació en el Pleistoceno cuando las aguas frías del arroyo se colaban entre las piedras e iban labrando un pequeño curso que hoy nos brinda la posibilidad de descubrir un mundo mágico y maravilloso que combina ciencia y deporte. Una gran colada nos acerca a un punto. Estamos en los niveles inferiores de la cueva, donde el agua discurre por cauces activos por los que nos desplazamos hasta un punto de reunión. En el subsuelo el trabajo de disolución continúa intensamente formándose el río que cada vez disuelve más roca. Y debido a este trabajo incesante, se producen hundimientos y desprendimientos en el interior de la cueva, dando forma a uno de los mayores espectáculos subterráneos, las salas y galerías. Conforme avanzamos nos mezclamos con el misterio de la oscuridad y el mundo subterráneo. El río tiene un recorrido de unos 3 kilómetros y 250 metros de desnivel. Atravesamos zonas más oscuras que contienen óxido de manganeso en combinación con el blanco más puro que es la calcita, sin ningún tipo de impureza. El agua poco a poco va entrando a través de la porosidad de la roca y va abriéndose camino ensanchando en algunos lugares las galerías y estrechándolas en otros. El silencio se rompe con el ruido del agua descurriendo por su curso lleno de obstáculos de todo tipo, pero no por ello se detiene. El trabajo del agua a presión ha modelado estas galerías con formas diferentes. Este lugar nos invita a descubrir los secretos ocultos de la montaña. El vaho de nuestra respiración se convertía en humo como consecuencia de la diferencia de temperatura que era alrededor de los 7 grados centígrados. uno tras otro íbamos pasando los obstáculos que nos encontrábamos en nuestro camino. sumergidos en el agua hasta el cuello nuestro abante no cesaba por las galerías y de nuevo otro obstáculo, un tobogán que tuvimos que afrontar. Ahora tocaba subir por unas escaleras que habían instaladas en esta pared. Una reunión para descansar un poco y coger algo de fuerzas para seguir avanzando. Este nuevo rappel dentro de un pozo con las paredes completamente lisas nos llevaría a una pequeña galería para salir a través de la boca de la cueva al mundo exterior y contemplar lo esplendoroso de la naturaleza, esa luz divina que llena de vida todo lo de alrededor. Ahora toca rappelar para salvar este desnivel ya en el barranco de la Folcoguera y disfrutar de esta cascada rodeados de una frondosa vegetación de aguas cristalinas y hayas centenarias. Con la cascada de agua sobre nosotros descendíamos poco a poco hasta llegar abajo. Vista desde arriba parece una cosa, pero vista desde abajo es impresionante con sus 25 metros. Música 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 Dos valientes y atrevidas compañeras nos acompañaron en esta aventura, Lola Antolín y Lola Arribas. Música La segunda cascada a la que tuvimos que hacer frente es esta, la rappelamos por su lado izquierdo al tiempo que contemplábamos cómo se deslizaba el cauce del río por la pared. Música Música Una invitación a la contemplación y al conocimiento de la historia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Música 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 Música